¿Qué es la solución? Sin más, los voy a dejar con Ricardo Lavó para que nos pueda hacer su presentación. Excelente, muchas gracias Mariana. Buenas tardes a todos. Estamos con el tiempo justo, así que yo voy a ir al punto. Me voy a disculpar, yo voy a tener que salir apenas termine mi presentación. Discúlpame, no voy a poder escuchar tu presentación, pero encantado de estar aquí. Sí, cuando uno lo invitan a dar estas presentaciones, creo que me acaban de recordar cinco minutos, pero no hay problema. Uno tiene el reto de cómo dice mucho en poco. Creo que he logrado hacer eso y sobre todo mi objetivo es que se lleven mensajes claros. Yo, el título es súper grande de la sesión, pero yo me voy a centrar en la parte de política minera. Y política minera en la parte de exploración minera. Desde la inauguración con Claudia Cooper mencionó que, y distintas presentaciones han mencionado que la parte de exploración minera necesita un incentivo especial. El título de mi presentación, justamente, y el contenido de mi presentación, justamente va a eso. ¿Cómo tenemos que retomar ese sentido de urgencia en la etapa de exploración? Todos aquí debemos saber que sin exploración no hay minería, así de simple. Y es el gran inicio de la actividad minera. Y todo cambio, que eso es lo que necesitamos, necesita justamente ese sentido de urgencia. Esto lo he robado ahí, hay un gran libro a los que les gusta todo el tema de management, hay un gran libro de John Cotter, que se llama justamente Sense of Urgency. Les recomiendo que se lo leen, que lo lean, a la gente le gusta a Cotter, este es el equivalente, pero con otras ideas más, o diferentes. Así que, espero que después de esta presentación, todos nos llevemos ese mensaje. Sé que los que estamos metidos en la etapa de exploración conocemos eso, pero es bueno que todos, desde donde estemos, lo empujemos y tengamos ese sentido de urgencia. Y como dije, vamos a hablar de política minera y también toda buena política necesita un buen sustento, porque no es cuestión de cambiar las cosas por cambiarla. Todo lo que van a hacer aquí tiene gran sustento, gran sustento económico, geológico. He tomado data que es pública, he tomado justamente, bueno, Australia es el país invitado y hay un gran consultor que tuve la oportunidad de conocer hace unos años que hace unos reportes espectaculares con respecto a los retos que tiene la exploración minera. He tomado mucha la data que tengo, voy a mostrar, es de ahí. Y ahí está, bueno, citado si es que lo quieren buscar ustedes también. Cuando yo tengo 70 años, tal vez vea producir la siguiente mina que aún no hemos descubierto. Y les voy a explicar por qué. Y después van a saber cuál edad tengo también. Pero eso representa el gran reto que tenemos y lo complicado que es hoy en día realizar descubrimientos y no solamente eso, sino desarrollar minas. Las estadísticas basadas en la realidad de los últimos descubrimientos, por lo menos de los últimos 70 años, nos indican que uno de 3.333 objetivos de exploración se convierten en mina. O resulta en el descubrimiento y se convierten en mina. Más o menos estos son los números de 10.000 objetivos de exploración, 10 solamente son descubrimientos y entre 3 o 4, dependiendo del mineral, se convierten en mina. Cada vez es más difícil hacer descubrimientos y esto está subiendo y esto es por distintas razones, no solamente por la parte regulatoria, sino por la geología, por los, como dicen los geólogos, los yacimientos fáciles, entre comillas, porque fueron difíciles en su momento, ya fueron descubiertos. Concéntrense en la barra verde, eso está dividido en décadas y esto es basado nuevamente en data real de descubrimientos hechos, tanto de cobre como de oro, desde los años 60. En los años 60, tomaba más o menos en promedio unos 7 años en hacer un descubrimiento. Hoy en día eso se ha ido creciendo, como ven en las barras, y hoy en día nos demoramos el doble. ¿Y por qué? Uno, bueno, y eso tiene una consecuencia económica. Hoy en día, por ese tiempo extra, y también por otras razones que voy a mencionar en este momento, en dos, por lo menos 2.8 veces más costosos y este costo va creciendo para hacer un descubrimiento. Una de las razones es que cada vez los yacimientos, y si hay que hablaros acá, no me dejarán mentir, los yacimientos son cada vez más profundos, ¿no? Son casi cuatro veces más profundos que antes, porque ahí en los años 50, como menciono ahí, los yacimientos estaban a más o menos 45 metros de profundidad, y hoy en día ahí están a casi 200 metros de profundidad. Y a su vez los yacimientos tienen menor ley, y esa es una realidad, eso nos está ocurriendo a nuestro país vecino, Chile, mucho más claro que a nosotros. Y no solamente eso, ¿no? Hablé cuánto tomaba descubrir un yacimiento, pero bueno, una vez descubierto, primero, no todos son desarrollados, y los que son desarrollados en promedio se demoran en desarrollar 11 a 12 años, y dependiendo del mineral, y ahí voy a mostrar un poco más de detalle en eso. En este cuadro, no se rayan mucho con tanto número, arriba está la parte de las estadísticas a nivel mundial, y la parte de Perú está en la parte de abajo. Concéntrese en la parte que dice ratio de conversión. ¿Qué significa ratio de conversión? En la primera columna está qué yacimientos han sido descubiertos, y en la segunda, cuáles de esos yacimientos o cuántos de esos yacimientos se han desarrollado. Y el ratio de conversión es simplemente uno sobre el otro. Entonces, en el caso de Cobre, si ven en la segunda línea, por eso, cuando mencionaba en ese triángulo, es un 37%, eso quiere decir entre tres o cuatro de esos yacimientos han sido desarrollados. En toda la parte de la derecha, claro, como todos los yacimientos son del mismo tamaño, en la parte de contenido mineral, los ratios son distintos. Concéntrese ahora en donde está marcado en rojo. En el caso del Perú, y bueno, lo vemos con los recientes desarrollos también, cuánto demora en promedio en desarrollar un proyecto de cobre. De oro, por sus distintas características, es tal vez un poco más sencilla. Pero estos, nuevamente, no son inventos míos, son data totalmente real del pasado. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? Siempre ha existido una correlación, no solamente en el Perú, en el mundo, que cuando los precios de los minerales suben, la inversión y exploración sube. Y eso es porque las empresas tienen mayor disponibilidad de recursos y también las empresas tienen, o los inversionistas están más interesados en invertir en exploración. Sin embargo, esa correlación, y esto es solamente en el Perú, esa correlación se está perdiendo por distintas razones. La línea azul, son los índices, el índice de precios, y la línea verde es la inversión en exploración en el Perú. Como vemos, había una correlación hasta el año 2016, 17, más o menos, y ahora, a pesar de que los precios se están subiendo, la inversión en exploración está bajando. En el Perú tenemos una gran oportunidad. Estas son las estadísticas desde los años 50, cómo ha ido creciendo la producción de cobre en el mundo, y he puesto solamente Chile y Perú. Es impresionante. En solamente, en los últimos 20 años en el mundo, hemos producido más cobre que en los últimos 100, y en el Perú no se queda atrás, es aún, aquí en el anterior no se nota la pendiente, pero si hacemos un zoom en el caso exclusivo para el Perú, es aún más dramático, bueno, y positivo, y por eso estamos todos acá y hemos visto cuál es el impacto que tiene el sector minero en la economía del país. Pero solamente en los últimos 12 años hemos producido más cobre que desde 1903 al 2018, o sea, casi al 2008, casi los últimos 100 años. Y eso es gracias, si ven la… bueno, ahí he marcado los desarrollos de SAUD en Perú, en los 60 y los 70, luego casi no hubo cambio, el Perú producía a inicio de los 90 solo 300 mil toneladas de cobre, que es más o menos lo que va a producir Quellaveco, pero eso producíamos todo el año. Lo que producía, lo que produce hoy día una mina, lo que produce Cerro Verde, las Bambas, Santa Mina, más o menos, es lo que producía todo el Perú, tan solo en los 90. Vamos a llegar, digamos, de la barrera psicológica de los 3 millones, hemos pasado la de 1 millón, 2 millones y esperemos que en el 2025 lleguemos a la barrera de los 3 millones de toneladas. Sin embargo, todos estos yacimientos, los grandes yacimientos, fueron descubrimientos de hace décadas, salvo los que están en los Tier 2, digamos, como Constancia, Minas Justas, que son descubrimientos un poco más recientes. Pero los grandes yacimientos, y que aún están por desarrollarse, como La Granja, Michiquillay, etcétera, son descubrimientos de antes de los 50. No hemos… y qué es lo que… por no hacer ningún descubrimiento, nuestro nivel de reservas y por el consumo que tenemos, se ha mantenido, se está manteniendo relativamente constante, lo cual se puede convertir en un problema si es que no aumentamos reservas, más reservas cada año. Cero es el número de grandes descubrimientos que no hemos realizado en los últimos años. No se ha realizado ningún gran descubrimiento, desde los 90, 80, 70 tal vez, pero no se ha realizado ningún gran descubrimiento de cobre, me estoy refiriendo. Y nuevamente, el Perú tiene este gran potencial, nosotros representamos más o menos el 10% de la producción de cobre del mundo, también tenemos la similar capacidad de producción y en cuanto a las reservas, es un nivel similar. Pero hay un gran potencial aún por desarrollar. Nuevamente, volviendo, tomando el ejemplo de Australia, tomé un… hice un ejercicio de tomar un proyecto de exploración modelo y cuánto… y el ejercicio que hice fue cuánto demoraba en hacer todos los permisos para poder perforar en Australia y en Perú. Y los números, nuevamente, hablan por sí solos, yo soy economista de formación, así que me gustan mucho los números. Resulta que en el Perú es 20% más costoso explorar que en Australia y toma 40% más de tiempo poder lograr una perforación. Pero esto se puede corregir. Ah, bueno, y no solamente eso. Que con… como había un logo antes, tiempo es dinero, no un eslogan, tiempo es dinero. Bueno, eso representa más o menos unos 1.500 metros de perforación damatina que se podrían realizar en el Perú y que no se están realizando, simplemente por estar sentados esperando un permiso. Si hablamos ya de desarrollo, en los tiempos que hemos visto de desarrollo, alrededor, entre 38 y 58% de todo el tiempo, desde la exploración hasta el desarrollo, solamente se va en obtener las licencias, autorizaciones, permisos que se requieren para perforar, pero bueno, para… Sí, para explorar, para los estudios y desarrollar una mina y ponerla en operación. Es una gran cantidad de tiempo. Pero bueno, para que no sea todo análisis, crítica, aquí yo tengo una propuesta que es bastante fácil de aplicar para las exploraciones, que no va a… que no debería causar ningún impacto ni sacar mucha roncha a los que se oponen al sector minero, lamentablemente, y que no requieren mucha… o sea, que no requieren eliminar ni bajar estándares y que podrían reducir en aproximadamente un año lo que nos demora obtener permisos para una exploración en un proyecto mediano. Lo primero, y ahí puse no requerir, pero después estaba pensando que no es ni siquiera no requerir, sino que sea una revisión posterior. En Perú se exige, para hacer una línea base y para tomar… para poder hacer línea y tomar muestras de distintos temas, para hacer un estudio ambiental, requieres ir a dos agencias estatales, ser for y produce, para sacar lo que se denomina los permisos de colecta. Al final, la verdad que nadie los revisa. Y como dije, ni siquiera no es que no los pida, sino permite a las empresas realizar las colectas y luego reportar qué es lo que se colectó, para pedir un permiso de algo que es una revisión muy sencilla que hacen los ministerios. Con eso nomás, y siendo totalmente positivo, reducimos tres meses el tiempo para los permisos de exploración. Lo siguiente, y como pongo en el título de la presentación, es que aquí muchos de los permisos y autorizaciones son secuenciales, o sea, dependes de uno para obtener el otro. Y eso no necesariamente… o sea, no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, para… una vez que tienes el CIR aprobado, necesitas luego tener lo que se llama el programa de monitoreo ambiental, pero no lo puedes tener si es que no tienes tu instrumento de gestión ambiental aprobado, lo cual no tiene ningún sentido. O sea, la gran pérdida de tiempo es en los procesos de revisión. Entonces, tú puedes tener al Ministerio de Cultura, a la ANA, en el caso del agua, y al Ministerio, revisando en paralelo distintas solicitudes. Y bueno, que la aprobación sea sujeto luego a la aprobación del instrumento de gestión ambiental, no habría problema con eso. Pero si uno revisa un programa de monitoreo arqueológico, no tiene ningún contenido ambiental. Entonces, ¿por qué lo sujetas a una… a la aprobación del instrumento de gestión ambiental? Tiene partes, obviamente, pero nuevamente lo puedes sujetar a eso. Lo mismo con la autorización del agua. Cuando uno presenta un programa de perforación, estima cuánta agua va a utilizar, pero el Ministerio lo revisa, pero no dice, deberías usar más agua o menos agua. O sea, ellos revisan y respetan lo que la empresa ha evaluado, hace algunas operaciones específicas, pero en casi todas las solicitudes no hay una revisión o crítica o pedido de cambio de la utilización del agua. Entonces, nuevamente, ¿por qué sujetarlo a la aprobación del instrumento de gestión ambiental? ¿Y por qué no hacer esa revisión en paralelo? Bueno, si es que hacemos así, podemos lograr… y lo mismo para la consulta previa que podría hacerse en paralelo. Si vamos sumando los tiempos, algunos son secuenciales, otros en paralelo, podemos llegar a ahorrar bastantes meses, que nuevamente cada mes son varios miles de dólares que son perdidos, porque lo que necesitamos es, para la exploración, es dólares perforando, no dólares esperando con un equipo, gastados en un equipo que esté esperando las autorizaciones. Bueno, hasta ahora espero que o estén inspirados o preocupados o más preocupados, o por lo menos tengan ese sentido de urgencia que ese era mi objetivo. Con esto termino, cuáles son mis… las cinco cosas que quiero que se lleven, que es un poco el resumen de la presentación. Lo primero que entiendan que las condiciones de exploración han cambiado, toma más tiempo, es más costoso, los yacimientos son distintos, son más profundos, con menores leyes y la probabilidad de realizar un descubrimiento es cada vez menor. Como hemos visto, las reservas de cobre no se están renovando, los grandes proyectos se están agotando y lo que estamos desarrollando, como mencioné, son descubrimientos de hace muchos, muchos años. Y ahí entra la parte de política minera, es que la política actual no responde o no reconoce o no toma en cuenta todo lo que les he mencionado. Claro, hablamos por un lado de estabilidad de las normas, pero si tus condiciones cambian, tienen que cambiar tus normas. Y nuevamente, los cambios que he planteado, digamos que son los que para no molestar a nadie, no disminuyen ningún tipo de estándar, vas a exigir lo mismo, simplemente es que todos trabajen en paralelo y al mismo tiempo. Bueno, eso es lo que yo les quería transmitir. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ricardo. Nos vemos. Bueno, ahora vamos a pasar con Ben Chalmers. Él es vicepresidente senior de la Asociación de Minería de Canadá. Desde su incorporación a MAC en el año 2011, Ben ha sido responsable de la iniciativa Hacia una Nueva Minería Sostenible, más conocida como TSM. El reconocido programa de MAC, centrado en permitir que las empresas mineras cubran las necesidades de la sociedad en relación a minerales, metales y productos energéticos de la forma más responsable desde el punto de vista social, económico y medioambiental. En el año 2018, Ben asumió el papel de vicepresidente senior, siendo responsable de supervisar el trabajo de MAC relacionado con asuntos públicos, comunicaciones y relaciones gubernamentales. Ben tiene una amplia experiencia en el sector minero y comenzó a trabajar en industria en el año 2004 en las operaciones de Myra Falls, en Colombia Británica. Antes de incorporarse a MAC, Ben ocupó el cargo de vicepresidente de Medio Ambiente y Asuntos Técnicos de la Asociación Minera de Colombia Británica y también fue analista superior de políticas en recursos naturales de Canadá. Ben es miembro del órgano consultivo multilateral sobre conducta empresarial responsable del Ministerio de Comercio Internacional y del equipo de participación de la iniciativa de minería responsable de la alianza empresarial responsable. Bienvenido, Ben. Gracias por acompañarnos hoy. Somos todo oído si tienes 20 minutos o 15 ahora. Gracias. Me llamo Ben Chalmers. Soy vicepresidente de Asociación Minera de Canadá. Lo siento porque hablo inglés. Muchas gracias por su oportunidad de estar aquí. Quiero hablar sobre esta pregunta. ¿Cómo creemos las condiciones para que las minas produzcan satisfactoriamente los metales y minerales necesarios para que la sociedad funcione y optimice los beneficios socioeconómicos dirigidos a las comunidades afectadas y el país en su conjunto? Y quisiera empezar con algunos puntos de información o puntos de datos de la información que se recolecta en Canadá, pero eso sugiere que hemos empezado a construir una muy buena confianza entre los canadienses para cumplir lo que acabo de preguntar. Y el punto aquí es que el 73% hoy en Canadá soporta nuestra industria, que es una alta cifra cuando vemos globalmente el 91% de contribuyen de manera positiva a la economía del país. El 79% reducen el impacto ambiental y se reconoce que las compañías mineras estamos haciéndolo bien en la forma en que operamos. El 78% de nosotros, de las compañías mineras de Canadá, están trabajando de manera positiva para las comunidades indígenas en Canadá. Esto es algo muy importante. Eso nos habla de cuánta gente en Canadá quiere ver más proyectos. Y el 67% es un poquito menor de los otros números que hemos visto, pero si lo ponemos aisladamente, cuánta gente quiere ver proyectos, si esta compañía presenta un plan fuerte para el cambio climático y ese número sube en cómo nosotros actuamos, operamos de manera responsable y tratamos de crear esa confianza para crear esas condiciones favorables. Una de las formas en que nosotros lo hacemos es buscando el equilibrio en los permisos, los estándares, las normas. Y mi visión es tener un papel tanto en los reguladores del gobierno y nosotros como industria. Para poder avanzar en ello, vamos a tener los impactos en las partes de los permisos, vamos a tener las normas de desempeño social mentales y la evaluación del impacto ambiental y obtención de permisos. Voy a reducir mi presentación, tenía 20 minutos, ahora tengo 15. Este es un diagrama breve donde se articulan las políticas ambientales federales. Eso es lo que tiene que hacer una mina, es un proceso por el que tiene que pasar. En Canadá tenemos procesos que se duplican, tenemos un proceso federal y provincial y felizmente las ambas trabajan de manera conjunta. Pero hay mucho espacio para mejorar, porque se toma 50 años en Canadá para construir una compañía minera y no es muy fácil también descarbonizar nuestra economía. Tenemos un proceso de supervisión, no voy a entrar en detalle de cada una de estas líneas en la diapositiva, pero acá ustedes pueden ver la división de las responsabilidades normativas, hay requerimientos federales, provinciales, territoriales y que se comparten entre ambas. Y hemos podido crear un ambiente operativo en Canadá y funciona muy bien. Y la razón por la que funciona bien es porque tenemos una cultura de colaboración, unos enfoques a los cumplimientos regulatorios y hacen que las minas cumplan con las regulaciones, regulaciones y hay medidas fuertes cuando esto falla, pero este enfoque colaborativo ha ayudado a construir algunas de las aceptaciones sociales que he mostrado en los datos anteriores. No solamente son regulaciones y normas, el punto aquí, una de las claves son las relaciones y una de las cosas que hemos hecho en nuestras propias normas sobre relacionamiento con las comunidades es renombrarlas, se llamaba alcance de la comunidad, ahora es relaciones comunitarias y esto es para ayudar en tener una mayor aceptación social. Y cómo lo hacemos, nuestra relación con las comunidades indígenas. Una de las formas está basada en los pueblos indígenas y esto es nuestra Constitución en Canadá, dice que estamos obligados a hacer consultas e incluir al pueblo indígena. Y hay decisiones de la Corte que define las leyes y cómo trabajar con los pueblos indígenas. Y también se han adoptado legislaciones en Canadá que incluyen este consentimiento previo con los pueblos indígenas y eso está cambiando la forma en que nosotros operamos y el beneficio para estos pueblos. Y esto nos da, estos son todos esos puntos en el mapa, estos son todos los acuerdos que tenemos con las comunidades indígenas. Tenemos 500 acuerdos con las comunidades indígenas en ver la forma de cómo operar. Y voy a tomarme mucho tiempo en hablar de las comunidades indígenas porque muchas de ellas se ven afectadas por las compañías mineras y es para optimizar los beneficios como oportunidades económicas, entrenamientos en habilidades, empleo y muchas de las condiciones que se han establecido y que están asociadas con los estándares de las compañías mineras. Ese es el enfoque regulatorio, no es reemplazar, sino mejorarlas. Y una de las cosas que quiero comentar aquí es cuando se define una regulación, la obligación de cualquier gobierno para su industria y hay un cierto techo y ya no se puede ir más o no hay un tipo de incentivo para ir más allá de ese límite. Así que estos estándares sociales es para mejorar y debemos completar la regulación para promover la mejora continua. Ese estándar está en Canadá desde el 2004, ya estamos casi a dos décadas. Desde el 2015 empezó a ser implementada por otras asociaciones y mi colega de Australia habló de esto en su presentación anteriormente y ustedes pueden ver algunos otros países con los que estamos trabajando y vamos a anunciar otra asociación con un país sudamericano en octubre y estamos muy emocionados por ello. Yendo a los datos que les he mostrado, hay un punto aquí interesante. Cuando empezamos a educar a los canadienses sobre el TSM, la cifra en términos de cómo la industria favorablemente era favorable en la industria, esa industria minera es significativa y hemos empezado en un punto bastante alto del 73% y si incluyen ese plan del cambio climático la gente va a mejorar su percepción de la industria minera y yo creo que eso es importante para establecer estas condiciones, entender los beneficios, por qué la industria se compromete a esos estándares adicionales, a estos reportes adicionales y estas garantías. Entonces mucho de ello tiene que ver sobre el relacionamiento con la comunidad y la forma que nosotros establecemos estas normas, la forma en que nosotros tenemos estos estándares sobre biodiversidad, salud y seguridad, biodiversidad, todo eso está definido en este primer estándar, en esta primera norma y la forma de enfocar el trabajo para hacer es enfocarnos en cómo identificar las comunidades, dónde están, con quién tenemos que hablar, cómo debemos hablar con la comunidad y un aspecto importante de esta norma es que ha establecido una obligación de tener una alianza o asociarse con la comunidad, tener ese mecanismo de participación tanto para la comunidad como para la compañía, tener esa participación con las comunidades indígenas y un cuarto elemento es cómo se trabaja con la comunidad, entender cómo ellos perciben sus riesgos en la vida real y cómo mitigar esto y cómo hacer lo mismo para poder entender las formas de beneficios que nosotros vamos a tener al tener esta relación, cómo priorizar y optimizar esto. Y eso es clave a nuestro trabajo. Mencioné hace unos minutos que una de las cosas en la que nos estamos recientemente enfocados es compartir esto a nivel global. Ahora tenemos esto implementado en 10 países a través de la asociación minera, asociaciones mineras y lo que significa esto, como ustedes pueden ver en el mapa, estas asociaciones acuerdan implementar estos siete elementos en la pantalla que ustedes pueden ver. Y yo creo que hay un par que es más importante que la asociación, se compromete hacer esto de manera conjunta, se hacen esas asociaciones y una forma de hacerlo es con ese estándar. Y el TSM ahora está implementado por más de 200 compañías a nivel mundial. Este es un estándar minero más extendido. Y el siguiente punto, el séptimo, yo creo que es algo muy importante. No solamente como una asociación o asociaciones mineras, porque no se tendría mucha credibilidad y que una sola industria definiera sus propias reglas, pero el TSM se ha creado como un catalizador de diálogo de los stakeholders nacionales y las compañías, los stakeholders o grupos de interés tienen sus propios paneles, se tienen tres personas de las poblaciones indígenas, dos personas de grupos ambientales, dos personas que vienen de las iglesias, un par de personas de ONGs, del sector financiero y participan directamente con nuestro sector y ven los problemas o los temas clave para priorizar por la sociedad civil a nivel nacional en cada uno de los países en donde se está utilizando ese estándar. TSM se entiende como un estándar, pero también es un catalizador importante para un diálogo nacional sobre minería. Uno de los beneficios claros que hemos visto ahora es en las Filipinas, donde uno de nuestros socios que ha adoptado TSM hace tres años y uno de los objetivos que se plantearon era revertir una prohibición sobre la mina subterránea y esto sí fue revertido ahora y esto es un progreso cuando uno empieza a tener diálogo y tener transparencia y hacerse responsable. Este es Hot Bay, una de nuestras operaciones en Canadá y acá tienen sus operaciones en constancia y estos son los datos de energía y del cambio climático y de agua. Y ustedes pueden ver cómo están teniendo un mejor rendimiento aquí en Perú que en Canadá, que es bastante sorprendente. Muchas veces se escucha de que no aplican los mismos estándares o aplicando los mismos estándares deberían tener los mismos resultados, pero claramente se ve que no. Esto es muy importante, este proceso de verificación, porque ningún estándar sería creíble. Y una de las cosas que nosotros hacemos para construir este programa y nuevo, crear las condiciones para tener un sector exitoso, crear el balance correcto en la carga al sector y encontrar un equilibrio. Se tiene autoevaluaciones anuales, se tiene una verificación externa y nuestro panel de la comunidad tiene un papel en este proceso de evaluación y se invitan a dos compañías más para ver qué trabajo se tiene que hacer de manera gradual. Y hay mucha credibilidad. Cuando se tiene mucha credibilidad, eso quiere decir cuando la comunidad y el público ve esto, si puedo, creo en ella, la industria está haciendo lo que dice, que hace. Y otro compromiso a este equilibrio y reducir la carga y maximizar la credibilidad es trabajar con otros estándares. El TCM es el único estándar que es reconocido entre otros cinco estándares. Se puede utilizar el programa de reportes del TCM para satisfacer su compromiso con el de ICMM que se tiene, también los principios de oro establecidos por el Consejo del Oro Mundial y satisfacer otros compromisos. Y también otra cosa importante es que es el único estándar reconocido por la Iglesia de Inglaterra y ese es un punto importante. Y la última diapositiva que quería compartir con ustedes es esta. Esta es la historia que nosotros contamos en cómo la industria le está yendo. Este es nuestro trabajo cuando nuestro trabajo se vuelve particularmente importante. Así en líneas generales, ¿qué tal le ha ido a nuestro sector? Esta primera columna es en nuestra línea base del 2006. Este es el primer año en que nuestra compañía se volvió... que tuvo una garantía externa o tener este nivel de confiabilidad externo, 90% aquí, 80% aquí en los relaves. Esto fue mayor. Hemos introducido un nuevo estándar el año pasado que redujo el costo, pero ahora estamos recuperando. Nosotros estamos conjuntamente con las ONG, con las comunidades, estos son los datos auditados. Esto no es solamente que estamos hablando, pero estamos mostrando que estamos haciendo un avance, estamos teniendo un progreso real. Estamos mostrando que ese es un sector exitoso. El esfuerzo que estamos haciendo con todos nuestros socios de ahora y con los socios en el futuro, hay una implementación por etapas, no es una implementación al apurado, sino por fases en los próximos cinco años. Nuestras contrapartes en Argentina, en Brasil, en Colombia, Australia, todos están trabajando en esto de manera conjunta para poder subir la barra o la valla para entender este equilibrio y crear las condiciones para... La industria está entregando lo que necesita la sociedad y hay los objetivos del desarrollo sostenible que se están cumpliendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dani. Gracias.